Humildes siempre son Vestido a la moda donde quiera que yo voy Yo nunca hablo de más Después quedamos mal Mejor me pongo a buscarle Cómo cazar el billete Claro que no es nada fácil Pero ya se fue el pendiente Nunca piense en que el dinero Será pa' toda la vida Los que estuvieron conmigo Yo lo olvido Gracias yo les voy a dar Y hay que siempre ser el mismo Con dinero o sin dinero viejo Y no se agüiten compitas Porque el dinero No compra la felicidad viejo Vámonos Humildes siempre sois Vestido a la moda donde quiera que yo voy Yo nunca hablo de más Después quedamos mal Mejor me pongo a buscarle Cómo cazarle Cómo cazar el billete Claro que no es nada fácil Pero ya se fue el pendiente Nunca piense en que el dinero Será pa' toda la vida Los que estuvieron conmigo Yo lo olvido Gracias yo les voy a dar No olvides no hablar mal Tú también puedes bajar No olvides no hablar mal Tú también puedes bajar No olvides no hablar mal